Te voy a separar. No, te voy a meter a la cárcel y no me importa que seas mi hermana, soy capaz de hacer cualquier cosa. Pues yo también, ¿oíste? Yo también. Y no me importa que hayamos firmado un acuerdo ante el notario. Voy a apelar después del embarazo, ¿me oíste? Me voy a quedar con mi hijo. ¡No lo llames así! No lo repitas, no es tu hijo, Carla. ¡Es mío! ¡Es mío, hijo! Y vete de aquí, que no quiero volver a verte. Yo sola voy a ir con el ginecólogo. Vete de aquí, no te quiero ver. ¿A dónde vas? ¡No me he terminado! ¡Te estoy hablando, Carla! ¡Cuéntame! No me importan las releyes, ¿eh? Ese bebé es mío y no me lo vas a quitar. ¡Cuéntame! La doctora Estrada ya está enterada de todo esto y está de acuerdo. No puedes hacer nada, Rebeca. ¿Qué no importa a ese doctorcito? Lo de menos es encontrar a otro doctor que no se haya vuelto loco igual que tú. ¡Están estimándome! ¡Qué es de mi cuarto! ¡Cuéntame! No te voy a dejar, no te voy a dejar en paz hasta que no me digas que me vas a dejar a mi bebé cuando nazca. ¡No te voy a dejar hasta que no me lo digas, Rebe! ¡Suéltame! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamá! Ya te he dicho muchas veces que no tenías que haber bordado tú sola el vestido de novia. Ya sabes que es una promesa que le hice a la Virgen para cuando se casara la primera de mis hijas. Sí, pero es mucho trabajo. Mira qué bordado tan complicado le estás haciendo. Te vas a acabar los ojos. ¡Ay, no exageres! Además, estoy... ¡Ay, estoy tan feliz con tu boda! ¡Ay, yo también, mamá! Es que me hace tanta ilusión el poderme casar con Álvaro. Toda mi vida he estado esperando con este momento y para mí no hay felicidad más grande que el poderme casar y poder tener mi primer hijo. ¡Ay, sí, sí, sí! Yo también estoy muy emocionada con tu boda y ¿me vas a dar pronto algún nietecito? ¡Ay, claro que sí, mamá! Ya le estuve platicando con Álvaro y por lo menos vamos a tener tres. ¡Tantos! Oye, ¿y Carla? Ay, ya sabes, en la universidad. Ay, ustedes son tan distintas. Ojalá que ella pensara como tú. Pero ya ves, vive metida en sus libros. Ay, pues sí, mamá. Pero es que si Carla sigue así nunca se va a casar ni va a poder tener hijos. Yo no entiendo cómo puede estar metida tanto tiempo en la universidad. Bueno, eso es lo que a ella le gusta. Y como es tan estudiosa, en una de esas no sale embajadora o ministra. Ay, pues sí, mamá. Pero ¿de qué le sirve a alguien tener todo el poder y todo el dinero del mundo si se está solo? Si no tiene a un esposo, un hijo, ¿con quién puede esperarlo en su casa? Bueno, sí, en eso te concedo toda la razón. En este momento de mi vida no hay nada más importante que mi carrera. No sé, tener a alguien que te quiera, que se preocupe por ti. Ay, qué cursi eres, Roberto. No, en este momento de mi vida no es prioridad, ¿ok? ¿Eh? Qué bueno que te veo porque te necesito regresar al libro que me prestaste la otra vez. Pues yo que pensé que ya estaba empezando a pasar algo entre nosotros. Pues no. Pues te equivocaste. En este momento lo más importante es mi carrera. Tengo, gracias. ¿Y no significa nada que ya tengamos más de un año saliendo juntos? Pues sí, no me quejo. La hemos pasado muy bien, pero nada más. Pero todo estaría perfecto si algún día hiciéramos el amor. Ay, eso nos comprometería muchísimo. Y la verdad yo no pienso comprometerme por lo menos en unos buenos años. ¿Y nunca vas a formar una familia? Sí, algún día voy a tener tiempo para pensar en eso, pero por ahora no. Yo no soy de esas mujeres, Roberto. Yo no sueño con casarme y con que mi marido llegue a la casa para hacerle de comer, de cambiar pañales. Para nada. ¿Alguna vez tú dijiste en la clase de Derecho Civil frente a todo el mundo que el hecho de ser madre era lo más maravilloso del mundo? Ay, Roberto, ¿tú qué te la crees? Eso nomás lo dije para que me dieran una mejor calificación. Pues eso lo dirás de broma, ¿eh? Pero tarde o temprano ya te llegará el momento porque no hay mujer que no quiera ser madre en algún momento. Ay, pues yo no soy como todas las mujeres. ¿Ok? Nos vemos mañana. Está bien. Bye. Ay, todavía no nos podemos decidir a dónde vamos a ir de luna de miel, mamá. Y falta un mes para la boda. Deberías de tomar un cruzado a las Bahamas y olvidarte del mundo. Hola, hermanita. Qué bueno que llegaste, mi amor, porque también así nos ayudas a decidir el menú del banquete. Y como todas las decisiones las estamos tomando juntas, pues me gustaría que me ayudaras a decorar mi casa. Ay, pero yo no soy nada de decoración. Ay, no importa, Carla. ¿O qué? ¿Solo porque me voy a casar vamos a dejar de ser las tres mosqueteras? Ay, no digas eso. Cuando papá murió, dijo que siempre íbamos a estar así reunidas. Ay. Y me da mucho gusto de que lo hayamos conseguido hasta ahora. Ay, esto es lo que más voy a extrañar de mi nueva vida de casada. La compañía de ustedes dos. Qué mentirosa. Ay, sí, mamá. Si vas a estar ocupada todo el día. El marido te va a poner no sé cuántas obligaciones. Uy, y más que eso. Cuando encargue a mi primer bebé me voy a dedicar en cuerpo y alma para poderlo cuidar y educarlo. Ay, eso sí que no te lo envidio, hermana. Cambiar pañales, no poder dormir en las noches por estarlo cuidando. Qué horror, qué tortura. Ay, no, para mí eso no es una tortura. Toda mi vida he soñado con hacerlo porque no creo que haya una satisfacción más grande que tener una nueva vida entre tus brazos, mamá. Sí, mi amor. Pues yo prefiero tener mi título que tener que darle de comer a un chamaco en las madrugadas. Bueno, de todas maneras me van a hacer mucha falta las dos. Las voy a extrañar mucho. Yo también, mi amor. Mucho, mucho, mucho. Yo también te voy a extrañar mucho. Pues ni modo, hermana. Las tres mosqueteras se van a tener que separar por culpa de tu matrimonio. Ay, eso no es cierto, Carla. ¿Verdad que no, mamá? ¿Verdad que no tiene que ser así? No puede venir nunca. A ver, ¿por qué no? ¡Bravo! ¡Saludidades! ¡Arriba los novios! ¡Bravo! 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 Se nos va. Así es, mamá. Te voy a extrañar tanto. Ni modo, nos quedamos solitas tú y yo. Bueno, pero no por mucho tiempo, ¿eh? Mira, te cayó el ramo de novia. Eso quiere decir que te vas a casar muy pronto. Este, no, no. Fue una casualidad. Eso no significa nada. ¿Cómo cree? Además, ya te he dicho que no me pienso casar hasta que no termine mi carrera y logre trabajar además en el servicio exterior. Y bueno, además, cuando me case, no creo que me den ganas de tener hijos muy pronto. No digas eso. La mujer, aparte de su realización personal, tiene la maravillosa oportunidad de ser madre. Bueno, no nos vamos a poner a discutir ahorita, ¿verdad? No. Vámonos al banquete que se nos va a hacer tarde. Anda, anda, pues. ¡Qué emoción! Mira, 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 mira. A ti te va a servir más que a mí. ¡Suerte! ¿Cómo? ¿Cómo haces? Ay, es que no lo puedo creer que por fin ya estemos casados, mi amor. Y después de la luna de miel, me muero de ganas por estrenar el departamento que nos regalaron mis papás. Yo creo que ya debe de estar decorado. Ay, mira, yo la única prisa que tengo es encargar a nuestro primer hijo, ¿no? Pues abramos la fábrica porque tenemos mucho trabajo que hacer. Ay, mi amor. Mira, cuando tengamos a nuestro primer bebé, voy a ser la mujer más feliz del mundo. No, 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 no puede ser, doctor. Tiene que haber una equivocación. No, señora, no. Los exámenes son concluyentes y definitivos. Usted nunca va a poder tener un hijo. ¿Pero por qué, doctor? El problema es que su útero es muy pequeño. No es un problema de esterilidad en sí. Sus óvulos son fértiles y pueden ser fecundados. Pero el problema es que no hay espacio para que el producto se desarrolle. Ah, pero es que es el mayor sueño de mi vida el ser madre, doctor. Cálmese, cálmese. Mire, se puede acudir a una solución. Pudiéramos encontrar o tratar de encontrar lo que llaman un vientre de alquiler. Pero no, 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 no. Eso es algo muy difícil de concretar. No, 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 sí, explíquemelo. Mire, yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener a mi primer hijo, doctor. No importa cuánto cueste ni lo que tenga que sacrificar. Bueno, mire, el procedimiento médico consiste en extraerle a usted un óvulo y fecundarlo con el esperma de su marido in vitro. Después se deposita en una mujer que pueda cubrir todo el periodo del embarazo y pueda dar a luz sin problemas. Pues me parece perfecto, doctor. Hagámoslo. No, 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 señora. No, no, no. No es tan fácil, no es tan sencillo. Es muy difícil encontrar a una mujer que acepte tener un hijo y que después no va a poder tenerlo a su lado. Bueno, doctor, si es cuestión de dinero, pues mi marido y yo no tenemos ese problema. No, 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 no es solo eso, señora, no es solo eso. También es un problema legal. Hay que firmar un convenio antenotario declarando de que ella entregará el producto a usted y a su esposo tan pronto dé a luz. se da cuenta, ¿verdad? No es tan fácil como parece. Rebeca no puede tener hijos. Nunca va a poder tener hijos. ¿Pero cómo? No, pues si ella es muy sana. Siempre ha estado bien, llena de vida. Ya sé. No puede ser, mamá. Pues ya sé, yo tampoco entiendo. Ay, pobre de mi hermana. Debe de estar deshecha. Siempre soñó con tener su primer hijo y ahora le pasa esto. No, tenemos que ir a verlo. No, 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 ya me habló, ya me habló. Dijo que venía para acá para explicarnos todo. Y me insistió muchísimo, no sé por qué, que estuvieras tú aquí, que cuando ella llegara. Bueno, tú sabes que siempre hemos sido muy unidas, ¿no? No sé, probablemente necesita sentir el apoyo de las dos en este momento. Sí, sí, eso debe ser. Ay, tenemos que ayudarla. Sé que parece extraño, pero fue la única solución que me dijo el doctor. Pero, ¿y luego? ¿Y si la mujer no te quiere dar al bebé? Precisamente por eso se firma un acuerdo ante el notario. ¿Y Álvaro está de acuerdo con todo esto? ¿Ya hablaste con él, hija? Sí, mamá. Al principio le pareció muy extraño, pero ya luego le expliqué que es la única opción que tenemos y que no existe ningún tratamiento médico para nuestro problema. Así es que aceptó muy convencido, mamá. Ay, es que a mí me sigue pareciendo muy extraño que otra mujer tenga a tu hijo. Porque hay que saber todo de esta mujer, ¿no? Claro. O sea, qué enfermedades tiene, sus antecedentes familiares, qué sé yo. Pero bueno, son los avances de la medicina moderna. Sí, mamá. A mí lo que realmente me preocupa es dónde vas a encontrar a una mujer que quiera tener a tu hijo. Ni modo que pongas un anuncio en el periódico. Ay, por supuesto que no, Carla. Tiene que ser alguien muy cercano. Una persona que esté sana, yo preferiría que fuera una mujer que conozca bien. Hijo, la opción dice me hace algo muy complicado, hermana. ¿Por qué no mejor piensan en otra posibilidad? La adopción, por ejemplo... Ay, ¿cómo se te ocurre decir eso, Carla? Yo nunca podría adoptar un hijo. Es que nada más de pensarlo, me dan ganas de llorar. Imagínate llevarme a vivir conmigo al hijo de unos perfectos desconocidos. Bueno, perdón, pero a mí se me hace una posibilidad mucho más factible que encontrar a una mujer perfectamente desconocida que quiera tener a tu hijo. En este país no creo que la encuentres. No, Carlita, te equivocas. Esa mujer sí existe. Es la mujer perfecta para que tenga a mi hijo, mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién es esa mujer? Esa mujer eres tú, Carla. Vengo a pedirte que tengas a mi hijo, por favor. ¿Estás loca? Yo no puedo embarazarme de un hijo tuyo. ¿Y por qué no, hermanita? Estás en perfecto estado de salud. Eres unos años menor que yo. No, además contigo no tendría que hacer todo ese papeleo absurdo ni andar buscando como desesperada a una mujer que reúna los requisitos, Carla. No, 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 pero... Mira, todo quedaría entre familia. Nadie tendría que enterarse de nada. Pero... Sí. Pero yo no quiero embarazarme ahora ni de tu hijo ni del de nadie. Precisamente por eso no he tenido una relación estable. Es que eres la única que puede ayudarme, Carla. Por favor, entiéndeme. Entiéndeme. No, no, entiéndeme tú a mí, por favor. A ver, a ver. Hija, yo... Yo sé cómo piensas y estoy muy orgullosa de ti. Pero creo que... en este momento tenemos que apoyar a tu hermana. Sí, mamá, pero de otra manera. Bueno, es que si el doctor le dijo que es la única opción para que ella pueda tener familia, pues, no sé, puedes intentarlo. Ay, por favor, Carla, por lo que más quieras. ¿Sabes lo que significa para mí tener un hijo? Pues, sí sé, pero... pero es que en mis estudios, Rebeca, en mi universidad, yo... Mamá, yo no puedo dejar la universidad así de pronto nada más. ¿Y no puedes pedir permiso? Sí, además eres un excelente estudiante y te pondrías al corriente muy pronto. No, pero no quiero pedir un permiso. Yo no me puedo embarazar ahorita y menos de un bebé que además no va a ser mío. No, es que... ese hijo va a ser como un hijo de las tres. Ese hijo va a ser el hijo de la solidaridad que... de hermanas que siempre hemos tenido, Carla. ¿Eh? A ese bebé lo va a dar a luz, el amor, que nos va a dar un miedo toda la vida, Carla. ¿Eh? Perdón, mamá. Creo que... que Rebeca tiene razón, mi amor. Tenemos que ayudarla. ¿Quién más querría hacerlo? Tenemos que ser solidarias con ella. Pero es que es un precio demasiado caro para mantener esa solidaridad. ¿Y el que yo he tenido contigo? ¿Acaso no le rogué al papá de Álvaro para que te ayudara a entrar a tu universidad? Es la que tiene el nivel más alto en tu carrera y en la que siempre te hiciste estudiar. Eso me suena a chantaje. No, Carla, no. Solo te estoy recordando que si yo te ayudé a realizar tu sueño, entonces tú ayúdame a realizar el mío. Por favor, Carla. Mira, son los nueve meses de embarazo y ya luego te retomarías tu carrera. Y nosotros te cuidaríamos, te consentiríamos durante el embarazo. Nada te faltaría, te lo prometo, Carla. Pues los resultados de los análisis son excelentes. Su hermana se encuentra en perfectas condiciones para recibir su óvulo y tener a su hijo. Ay, qué maravilla, doctor. Sabía que todo iba a salir muy bien. Bueno, pues ahora solo nos queda realizar el procedimiento médico en cuanto ustedes me lo indiquen. Claro. Claro, les advierto, solo habría que hacer el papeleo correspondiente ante un notario. Ay, no, eso no es necesario. Eso es para que no haya dificultades legales posteriores. Sí, pero mire, Carla es mi hermana, siempre hemos estado muy unidas desde chiquitas, así es que esos papeles no hacen falta. Además, Carla no quiere tener a mi hijo, ella lo único que quiere es ayudarme a que tenga mi propia familia y no tiene por qué cambiar de opinión. ¿Verdad, marita? Sí, 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 sí. De hecho, bueno, yo hago todo esto porque sé que Rebeca no tiene otra opción, ¿no? Pero a mí no me interesa tener hijos, ni ahora, ni en el futuro. ¿Pulo, eh? Así es que no tiene por qué preocuparse. Sí, entonces es como usted destina. Mi amor. No te preocupes, mamá. Para el doctor Estrada todo esto es un procedimiento de rutina. Pues sí, pero a mí me da miedo de que algo salga mal. No, no, no va a salir nada mal, ya verás. Todo va a salir bien, ¿no? Lo que me preocupa es cómo va a reaccionar mi cuerpo durante el embarazo. Ay, no, va a reaccionar perfectamente. El doctor dijo que estás en perfecto estado de salud, así es que no creo que haya ningún tipo de complicaciones. Ok, lo que pasa es que es como raro, ¿no? Quedar embarazada sin haber tenido relaciones. No voy a tener un hijo como en la Biblia, sin pecado concebido. Bueno, pero este es un hijo del amor, del amor que hay entre nosotras tres. Sí, sí. Carla, muchas gracias. No sabes cómo te agradezco que hagas esto por nosotros. No, no hay nada que agradecer, de verdad. Al final, esto es parte del trato de las tres mosqueteras, ¿no? Una para todas y todas para una. Suerte, tenemos. Gracias. Fútbol, hay que disfrutarlo. Yo lo disfruté y lo sigo haciendo. Soy Jorge Campos y juntos somos la voz del mundial. Te hice un tecito. Gracias, mamá. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien. Nada más estoy esperando a Rebeca para que vayamos a la consulta con el doctor. Se me hace tan raro verte así, esperando un bebé. Antes te la pasabas metida en tus libros y ahora hasta aprendiste a tejer para hacerle una chambrita al bebé. ¿Ah, sí? Yo no puedo creer. Yo tampoco. La verdad es que sin darme cuenta el embarazo me ha cambiado. Ahora veo la vida muy diferente, mamá. ¿Por qué dices eso? Pues, no sé si es algo biológico o si tiene algo que ver con sentir y que crece una vida nueva dentro de mí. No sé, una vida que tiene un alma, un corazón. Sí, sí, te entiendo muy bien. La primera vez que me embaracé de tu hermana sentí lo mismo. y todos los días le daba gracias a Dios por el milagro de tener un hijo. Yo nunca pensé que hubiera algo que todavía pudiera interesarme o apasionarme más que mis estudios. La maternidad me ha hecho sentir que todavía no sabía nada de la vida y que las cosas más esenciales no están ni en los libros ni pueden ser explicadas. Qué cambiada estás. y pensar que todo esto lo estás haciendo solo por ayudar a tu hermana. Pero luego vas a poder continuar con tus estudios así como si nada. Pues no lo creo, mamá. Hay algo, hay algo muy dentro de mi corazón que ya cambió para siempre. Lo que pasa es que no sé exactamente qué es, pero el caso es que ya no soy la misma de antes, eso sí te lo aseguro. bueno, bueno, tómate tu té. ¿Para qué es la cita de hoy? No sé, ve solo de rutina, parece que me van a hacer un ultrasonido, no sé. Quiero que sepas que admiro muchísimo todo lo que estás haciendo por tu hermana. Esto es algo que no se debe olvidar en toda su vida, te lo va a agradecer eternamente. ¿Tú crees? Ay, claro que sí, mi amor. le vas a dar lo más hermoso que se le puede regalar a una mujer, a una mujer que quiere tener un hijo. Gracias a ti ella va a poder conocer la felicidad de ser madre. De otra manera su vida se hubiera vuelto un infierno. Seguro que se acababa divorciando. ¿Tú crees? Bueno, ya no debe tardar, ¿eh? Voy por tu saco. Sí, sí, sí. Acávate tu té. Sí, gracias. Hola, Carlita. Híjole, perdóname por llegar tarde, pero es que había muchísimo tráfico. ¿Qué, nos vamos? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, me siento perfectamente. Entonces, ¿qué tienes? Te veo muy rara. Es que mi bebé... ¿Qué tiene el bebé? Bueno, el bebé me dio una patadita. Estoy sintiendo cómo se mueve, mirá. Mira. Ay, no lo siento. Ahorita, espérate, espérate. Ay, Carla, esto es de lo más normal, ¿eh? Así es que no te preocupes. Ay, es que está tan chiquito y lo siento moviéndose, dándome lata. Es como si me dijera, aquí estoy. Ay, lo júrame, lo júrame, lo júrame. No, es que no lo siento. Ahorita, espérate. Ay, mira, ¿sabes qué? Mejor ya vámonos que se nos va a hacer tardísimo, ¿ok? Nada, le bajo unas cosas a mi mamá ahí en el coche y este, ¿qué espero ahí? Sí. ¿Sí? No te tardes, Carla. Aquí está tu saco. Te lo voy a poner, mi amor. Ya llegó tu hermana, ¿verdad? Ya oí el coche. A ver, ¿a qué hora regresan? ¿Tú tienes idea? Las espero para cenar, mi amor. ¿Carla? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me contestas? Mi bebé, mamá. ¿Qué tiene? Se está moviendo. Se acaba de patear el vientre hace poquito. Ay, mi vida. ¡Oh, mi vida! Ay, mi vida, el bebé de Rebeca. Mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, que está pateando. ¡Qué maravilla! Mi mamá, se está moviendo. Yo sé, yo sé, se siente tan, tan... Es algo tan especial a mi vida. Anda bien. Anda bien, porque si no, se va a impacientar tu hermana. Tu bolsa, mi amor. Sí. Aquí las espero. Todo parece ir perfectamente. Mire, ahí están sus manitas. ¿Dónde, dónde? Ahí. Y esos son sus bracitos. ¡Ay, está hermoso mi bebé! Está divino. Es el niño más hermoso del mundo. Todo va muy bien, muy bien, muy bien. Estamos a menos de cuatro meses del alumbramiento. Así que podemos esperar a un niño muy sano y sin ningún tipo de complicaciones. Este... La felicito, señora. Gracias. Bueno, mejor decir, las felicito a las dos. Yo quería decirle que quiero que mi niño nazca por cesárea. ay, sí, chula, por cesárea. No, van a ser por parto natural. Es más, voy a tomar un curso de psicoprofiláctico para que no tenga ningún tipo de estrés innecesario. Mira, Carlita, ese hijo es mío, es mi niño. Y como yo voy a ser la madre, pues yo voy a tomar las decisiones necesarias para su nacimiento. Y si quiero que sea cesárea es porque no quiero que haya complicaciones en el nacimiento ni sufra ningún tipo de esas cosas. ¿Verdad, doctor? Bueno, yo creo que su decisión más bien la daña a su hermana. Exactamente. Ella es la que va a dar a luz. Así es. Además, yo no veo ningún tipo de problemas para que el niño nazca por parto natural. Mi, está hermoso mi bebé. Ahí va, ahí va. ¿Por qué no vas sacando el coche y el estacionamiento? Yo todavía le quiero preguntar unas cosas al doctor. Ahorita te alcanso. Ah, ok. Nos vemos afuera. Sí. Así, doctor. Con permiso, doctor. Encantado. Bueno, como ya les había dicho a las dos, todo va perfectamente, no hay ningún tipo de problemas. ¿O es que quieres saber algo más? Pues sí. Quiero saber qué es lo que tengo que hacer para conservar a mi bebé y no tener que dárselo a mi hermano. A mí me parece que ustedes dos se han distanciado mucho durante el embarazo. ¿Ya casi no se dirigen la palabra? No, pues figuraciones tuyas, mamá. No, no, no. Bueno, ojalá se trate de eso. Pero yo creo que cuando nazca el bebé de Rebeca y ella se lo lleve a su casa, todo volverá a la normalidad y tú te vas a dedicar otra vez a tus estudios. ¿Verdad, hija? Mamá, jamás voy a dejar que Rebeca se quede con mi bebé. Este niño que llevo en mis entrañas es mío y no se lo voy a dar a nadie. Yo lo voy a cuidar. No, hija, no. ¿Qué estás diciendo? No. Ese bebé no es tuyo. Se lo tienes que dar a tu hermana cuando nazca. Ese fue el trato que hicimos las tres. Mamá, este bebé que llevo dentro de mí me ha cambiado para siempre. Jamás imaginé lo maravilloso que es ser madre y no voy a dejar que nadie me quite el gusto. Es más, si tengo que irme a juicio para conservar a mi hijo no me importa. Así tenga que demandar a mi propia hermana. ¿Pero cómo crees? No, hija, no, Noé. Todo lo que ha pasado te ha alterado. Entiende. Este niño es de tu hermana y de su marido. Nadie puede cambiar eso. No importa lo que digan las leyes. Tú aceptaste este embarazo para ayudar a tu hermana. No tienes derecho a deshacer su vida, hija. Porque, porque, no sé, porque ya se te volvió un capricho. ¿Eh? Mira, es un capricho que se te va a pasar en cuanto nazca el bebé. ¿Eh? Este bebé es mío, mamá. Y prefiero dar mi vida antes que perderlo. ¿No viste? Nadie va a poder quitarme tu mamá. Nadie. El doctor Estrada ya me lo dijo todo, Carla. No me puedes hacer esto. No me puedes quitar a mi niño. Habíamos hecho un trato de familia, Carla. Le voy a hablar a mi mamá para que te hagan entrar en razón. Mi mamá no está, fue a comprarme más cosas. Y ella ya sabe de mi decisión, Rebeca. Entonces, las dos se pusieron en mi contra. ¿Eh? ¿Están de acuerdo o qué? No seas infantil, Rebeca. Ella no tiene nada que ver en esto. Yo sola tomé la decisión. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Me quieres sacar dinero o qué? ¿Tú ni siquiera querías tener un hijo, ni planeado tenías embarazarte, ni novio tienes, Carla? Es que no me puedo imaginar de dónde o quién te convenció de semejante estupidez. Nadie me convenció, Rebeca. ¿Entonces qué? ¿Estás loca? Tú te bebías metida en los libros, pero a ti lo más importante es tu carrera, Carla. No, no estoy loca. De hecho, nunca he estado más cuerda que ahora, Rebeca. Tú no entiendes, desde que yo empecé a sentir que crecía una vida dentro de mí, mi manera de pensar cambió por completo. ¿Pero qué fue lo que cambió? Tú y yo somos hermanas, tenemos un trato que no puedes romper, Carla, no lo puedes romper. Claro que puedo, claro que puedo y me voy a quedar con este niño porque es mío, escuchaste, soy su madre y yo lo voy a cuidar. ¡No me puedes hacer esto! Te voy a defandar, ¿eh? No, te voy a meter a la cárcel y no me importa que seas mi hermana, soy capaz de hacer cualquier cosa. Pues yo también, ¿oíste? Yo también. Y no me importa que hayamos firmado un acuerdo ante el notario. Voy a apelar después del embarazo, ¿me oíste? Me voy a quedar con mi hijo. ¡No lo llames así! No lo repitas, no es tu hijo, Carla, es mío. ¡Es mío! Y vete de aquí que no quiero volver a verte, yo sola voy a ir con el ginecólogo, vete de aquí, no te quiero ver. ¿A dónde vas? Que no hemos terminado, te estoy hablando, Carla. Suéltame, no me importan las renellas, ¿eh? Ese bebé es mío, no me lo vas a quitar. Suéltame. No, la doctora Estrada ya está enterada de todo esto y está de acuerdo, no puedes hacer nada. ¿Qué me importa a ese doctorcito? Lo de mí no se ha encontrado a otro doctor que no se haya vuelto loco igual que tú. ¿Qué me estás estimándome? ¿Qué es de mi cuarto? Suéltame. No te voy a dejar, no te voy a dejar en paz hasta que no me digas que me vas a dejar a mi bebé cuando nazca. No te voy a dejar hasta que no me lo digas, ¿eh? Suéltame. 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 Carla, Carla, ¿estás bien? Carla. Carla. Carla, contéstame, por favor, Carla. Carlita. Es que no entiendo todavía. ¿Cómo es que se cayó tu hermana? Ay, no sé, mamá. Ya te expliqué que le estaba acompañando a su recámara y de repente se cayó. Yo intenté agarrarla, pero no pude. Doctor. Señora. ¿Cómo está mi hija? No le tengo buenas noticias. ¿Y mi bebé cómo está? De eso precisamente se trata del niño. Les voy a hablar sin rodeos. Tienen que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Es que la vida de la madre peligra. Ay, no. Para salvarla tenemos que poner en riesgo al bebé y lo más probable es que no sobreviva. así que necesito su autorización para actuar. Pues, 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 no hay nada que decidir. Salve a mi bebé, doctor. Pero, ¿qué estás... Álvaro, por favor. ¿Qué estás diciendo, hija? La vida de tu hermana es primero. Es terrible lo que estás diciendo. No, mamá, mira. Es que mi hijo no puede morir. Tiene que vivir. Él es un inocente, mamá, que su vida apenas empiece y tiene todo el derecho a vivir, mamá. Sí, sí, mamá. Tiene ese derecho, pero no a costa de la vida de tu hermana. No, mamá, no podemos dejar que muera. Es que si le dejamos que muera, entonces yo ya no voy a poder tener un hijo que sea de... que lleve mi sangre, mamá. Ese niño es más importante que mi hermana. Es lo más importante que hay en todo el mundo. Cálmate. Doctor, no hay nada que discutir. Se lo suplico, salve a mi hija. Sí, señora. Sabía que eso era lo correcto, pero quería tener su autorización. Con permiso. Gracias. ¿Qué le dijiste al doctor, mamá? Que salve a tu hermana. Ella no tiene por qué morir, sobre todo después de todos los sacrificios que ha hecho para que tú tengas ese bebé. ¿Estás loca, mamá? Ese niño tiene que nacer, mamá, por favor. Además, Carla tenía pensado en quitármelo y tú ya lo sabías, mamá. Carla es un monstruo y la prefiero muerta antes que perder a mi hijo. Vamos a pedirle que tu hermana salga bien de todo esto. Yo no quiero pedir por mi hermana, mamá. Yo solo quiero que mi hijo viva. Es que no te das cuenta que ya es demasiado castigo no haber podido tener mis propios hijos que ahora tener que perder a mi primer bebé. mi hija, no seas así. Lo más importante ahora es que tu hermana salga bien de todo esto. A mí lo único que me importa es que mi hijo viva, mamá. Yo no quiero saber nada de Carla. Perdónala. Perdónala. Perdónala, madre mía. Y perdónanos a todos nosotros. Y te suplico que salva a mi hija, que salga con bien. doctor, ¿cómo está mi hija? Su hija se encuentra estable. En unos días se pondrá bien. Ay, gracias. Ay, de qué señora. ¿Y mi hijo doctor, cómo está? Como ya se los había dicho anteriormente, lamentablemente falleció. No. Mi hijo no, mi bebé. Mi bebé. Mi hija. No, hija. Cálmate, mi amor. Cálmate. Ay, doctor. Doctor, muchas gracias por haber salvado a mi hija. Por nada, señora. Era lo conveniente. Ahora se me disculpa, mi amor. ¿La puedo ver? Sí, pero dentro de unos minutos ahora está bajo los efectos de la anestesia. Yo voy a ordenar para que le avisen cuando usted pueda pasar. Compartir. Gracias, gracias. No hay de qué, señora. Hija. Lo que le hicimos a mi bebé fue un crimen, mamá. Es algo imperdonable. No, hija. Lo más importante es que tu hermana está bien. Es que tú no entiendes lo que ese niño significa para mí porque tú sí pudiste tener a tus propios hijos. La vida no te castigó como mi mamá. No te castigos, mi amor. No le puedes hacer algo. Acuérdate que existe la posibilidad de la adopción. Ay, no, mamá. Ya no se puede hacer nada. No. Espérate. ¿A dónde vas? Vamos a ver a tu hermana. Yo no tengo nada que hablar con ella, mamá. No quiero volverla a ver nunca. Fue mi culpa. No. No. Mi vida no es culpa de nadie. Ahora no te atormentes y descansa, mi vida. Tienes que ponerte bien. ¿Y Rebeca dónde está? Pues ya te imaginarás. También está muy afectada por lo del bebé. Hija, yo quiero pedirte perdón por haberte presionado por tener este niño. No sabes cómo me arrepiento de todo esto. Yo no me arrepiento de nada, mamá. Ay, ¿qué dices? Me duele muchísimo haber perdido a mi bebé. Pero yo sé que mi vida nunca va a estar completa hasta que no tenga a mi propio hijo. Pero lo importante es que eres muy joven y ahora tienes que retomar tu vida, volver a la escuela, dedicarte a tus estudios. Sí, voy a regresar a la escuela, por supuesto. Pero después de pasar por todo esto, yo también quiero tener una familia algún día, mamá. Es que nada se compara con ese día que sentía ese pequeño ser moviéndose dentro de mi vientre. no lo cambié por nada y algún día lo voy a volver a vivir. ¿Sabes? No me atrasé tanto en mis estudios. ¿No? No, yo creo que sí voy a poder entrar al próximo semestre. Pues sí, porque de salud vas muy bien. El doctor dice que por fin ya en unos días estarás perfectamente. Qué bueno, porque ya estoy harta de estar aquí encerrada. Buenas tardes. Amor. Amor. Mi vida, qué bueno. Hace tanto que no nos veíamos. Ah, Álvaro. Hace tanto que no sabíamos de ustedes. Es que decidimos tomarnos un tiempo para irnos de vacaciones. Sí, y yo también tuve que tomar terapia para, pues, meditar y limpiar un poco las cosas en mi cabeza, ¿no? Sí, sí. Ay, qué bueno, mi amor. Ay, pues, qué bueno que están de vuelta en esta casa que siempre será suya. Gracias. Vamos a preparar un café, Álvaro. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ahorita regresamos. Sí. Estas son tuyas. No era necesario que te molestaras. Muchas gracias. Están muy lindas. ¿Y cómo te sientes? Pues, ya muy bien. Ya un mes regreso a la universidad y no creo que me tome mucho ponerme al corriente. Me la he pasado estudiando desde que salí del hospital. Por eso te admiro mucho. Eres una mujer muy inteligente y yo creo que vas a llegar muy lejos en tu carrera. tal vez. Pero, ¿sabes qué? Eso ya no es tan importante para mí. ¿Por qué dices eso? Nunca te había oído hablar así. Pues, es que después de todo lo que pasó, pues, yo también tuve oportunidad de reflexionar sobre muchas cosas. Sí. Me di cuenta que ser madre es algo maravilloso y definitivamente quiero volver a vivirlo. Sin dejar mi carrera, por supuesto. Apenas creo que seas tú la que está hablando así. Me dolió mucho perder al bebé. Pero eso me dio la posibilidad de conocer una parte de mí que estaba intacta. Perdóname, Carla. Mira, es que si yo no me hubiera puesto tan alterada y esto no hubiera pasado, todo fue mi culpa y de verdad que estoy muy arrepentida. Perdóname, ¿sí? Mira, lo importante es que olvidemos todo lo que nos hizo daño. Tienes razón. Yo creo que cometí un error al obstinarme en algo que no era posible. Pero yo creo que la mejor opción es adoptar a un bebé, ¿no crees? Sí, sí, sí. Todavía no le he dicho a Álvaro porque pues estaba meditándole antes de venir para acá. ¿Tú qué crees, hermanita? ¿La voy a hacer? Yo creo que vas a ser la mejor mamá del mundo. Yo lo sé. Y no tienes nada de qué pedir perdón. Las dos sufrimos mucho, hermana. Y a las dos nos ha dolido mucho lo que pasó. Perdóname, Carla, por favor. Te quiero mucho.